¿Qué onda amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una ceja orgánica. Paso a paso, número uno y el más importante es tomar un jabón. Si tú no cuentas con un jabón especial para ceja, puedes utilizar uno común. Lo humedecemos con fijador de maquillaje y tomamos producto con un spalling. Y comenzamos a peinar la ceja de forma ascendente. Ahora tomaremos una pomada en tono claro y con esta brochita es importante que esté chica para que puedan hacer vellitos de forma derivada. Voy a comenzar a trazarlos de forma separada y con cobertura. No los hago ni muy largos ni muy chicos y por eso es que la ceja de esa manera no se ve falsa, ya que de esta manera queda natural, crece recta. Así continúo y lo hago de toda la ceja. Ahora tomaremos un tono de pomada más oscuro y comenzaremos igual a trazar vellitos, pero de forma separada con otro aún más oscuro. Terminamos haciendo vellitos y entre medio es hiper importante que utilicemos diferentes tonos de pomada para lograr que la ceja se vea con dimensión. Y por lo tanto, más realista y por último, vamos a tomar este gel para cejas y fijamos. Y listo, luce estas cejas perfectas en minutos. Y si te gustó, no olvides en compartir, me ayudarás mucho.